Thor. Vale, bien, bien, bien. Machado asequible, machado asequible. ¿Me invadirán, tío? A ver, dentro de lo que cabe, el machado es bastante sencillo, entre comillas. Si el tío me pokea con el 1, me gilero con el Kali. Si el tío se tepea encima de mí, lo mato. Así que no creo que haya ningún problema. Cabrón. Se ha pillado una Aegis. Cabrón. Ahí se lo gasto. No, a preferir de abrir un Zoom. Perfecto. Salud desde Venezuela. Un saludo. Vale, bien. Le quitamos el Blue. El Red, perdón. Vamos a ver si... Voy a asegurar esto ya. Vale, Nice Shook. Vamos a ir un poquillo. No creo que el tío me mate. Vale. A ver, yo creo que a Nur le puede ganar a Belona. La verdad. Vamos a timear el Red. Ha hecho un pre-blink. No creo, la verdad. Y sabe que he blinqueado antes, ¿no? En el... Vale, bien. Lo matamos aquí fácil. Me estaba quitando muchísimo, tío. El Jotun saldón, la verdad es que es una muy buena compra. Hay que tirarla across the wall, si no... Vale. A ver si le puedo blinquear. Vaya Tornado Placement me meto, tío. Vale, bien. No sé si me da tiempo a hacerme esto. No me quiero tirar la Shard. No sé si el tío tiene ulti ya. Vale, bien. Vaya más esto fácil. No quiero vacar hasta robarle el Blue, la verdad. Pero no sé si se lo puedo robar. Tengo un poquillo de maná. Ah, bueno. Hostia, del carajo. No, pues está bien. El tío se va a tirarme la torre. Pero esto qué mierda es. Tío, ¿qué me está hackeando? Tío, ¿qué me está hackeando? Tío, tío, ¿no? Un Forge. No sé si tiene maná el tío para todo, la verdad. No me he fijado. Pero yo no. Ha preferido limpiarla, wey. Pero este tío está cuajado. Vale, bueno. No nos vamos a llevar el meteorito, pero lo ve. Vamos a pillar ya el Berserker. Y vamos a pillar el Telquines. Ahí me pasó una Dominación. ¿Está jugando Dominación y lo invita? Un saludito. Vaya, lleva defensa entero. Yo no sé si le puedo robar esto, la verdad. Supongo que sí. Supongo que... Vale. Digo, supongo que me lo llevo eventualmente. Así que... Bien. Oye, ¿este tío se va a poner a jugar en Split Push contra un Q Vulcán básicos? No creo, ¿no? Joder, qué daño. ¿Qué va a ser la pasiva del Genji? Porque creo que no le he dado todavía. A ver. No sé si lo mato, la verdad. Vale. Bien, 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 bien. Vamos a aprovechar aquí un poquillo de pasiva de Berserker. Y nos vamos para el Red. Espero que me dé con... Sí, sí me da. No me ni peguen. No es ni peguen Muriana, brother, por favor. Blanc, que la partida no va a tener gracia, tío. Que es muy mala. Blanc. O sea, tú estás viendo cómo estás jugando, tío. Por favor, no me ni peguen, tío. No me ni peguen. Puede ser que toque, puede ser que toque, brother. Pero es que... Tío, mira tu setup, tío. Por favor. No quiero jugar contra alguien con tu setup. Por favor. De verdad que no me apetece, tío. Casi me roban el loot por tu culpa, tío. No me voy a gastar la ult de aquí. ¿No quiero ultrar? Un Forge. Joder, qué rápido hace el buffo, tío. ¿Habrá otro pre-link? Joder, qué putada. No ha habido pre-link aquí tampoco. Y el Cloud, tío, son horrible, eh. Bueno. Vamos a apiarnos el... El Demonic. Vamos a ver si le puedo tirar la torre más pronto que tarde. Porque me quiero pillar ese Fire early. Un rollo de minuto 12 o así. Vamos a crearle presión ahora. Cualquier... Cualquier tepeada que el tío se meta... Es trolear. Porque quito muchísimo. Vale. Vamos a tirar la torre aquí. Vale. No sé si puedo tirar el Fennig, la verdad. Puedo intentarlo, pero... Creo que no me da. Se me vaya la pasiva del Verserker. No. O sí. Bueno. Va a ser que no. Vamos a pillar el Red. Voy a quedarme low, tío. Porque me apetece ver otra gran ulti de este tío. A ver si me la tira aquí. Uy. Voy a quedarme a ir a mi blue. ¿Qué coño es esto, brother? Voy a quedarme a defender mi torre. Y... No creo, ¿no? En fin. Vamos a hacernos la Toxic. Creo que debería desinstalar, pero por lo menos meterle ahí pegamento al 4 para no poder darle más, ¿sabes? Tiene que desbindear la tecla o algo. Me la estoy jugando mucho haciéndome esto sin la ulti, pero... Creo que puedo asegurar igualmente con el 1. Ah, el tío ni ha baqueado. Se la pela. Buen stun, ahí ves. Vale. Vamos al... Vamos al Fénix. Estás haciendo una serie de cómo no jugar toro. Pero y qué gracia... Qué gracia tiene eso, bro, eh. Para ser vulcán... Cuanto más mana tiene, más power. Así que me está viniendo del carajo. Joder, ¿ya tiene el puto a Aegis? No sé si me muero. Tiene demasiado buen speed con el Jotun. Si no me esperaba que tuviese ya la Aegis. No me la había tirado aquí, tío, antes del red. Ah, bueno. No, joder, ser gilipollas, tío. ¿Por qué siempre se me olvida que las putas duels no es Conquest, tío? Tiene... Tiene 4 minutos de cooldown el... El buffo, tío. Me pienso que son Conquest, no tiene 2 nada más. Pues nada, perdemos torre, Aegis. No sé si perdemos red. Supongo que también. A ver si llego. Vale, bien. No sé si querrá venir a ultiarme otra vez de ahí. Pero bueno. Ahora me toca matarlo porque no me da para... Para tirarle el Fenix. Eh... No sé si... Digo, no sé si hacerme el poli, pero es que no llego a 2 de Attack Speed, tío. O sea, tengo 1,99. ¿Me das permiso? ¿Saludito? O sea, con la pasiva del Berserker sí tengo. Y creo que si me baja más el power... Sí llego, pero... No me da, tío, para... Bueno, venga, vamos a tirarle el Ciclopean. ¿Qué pasa, Curen? A ver, pasiva de Gengis. Venga, vamos a hacer el Ciclopean para Coulomb. Y ya está. Voy a ver si le puedo chasear. No, no me ha pillado el Gryffin. No me aporta nada. Bueno, a ver, aportar sí aporta, pero... No creo que sea la mejor compra, la verdad. No creo que sea la mejor compra. Vamos a tirarle el Ciclopean. Vamos a tirarle el Ciclopean. Vamos a tirarle el Ciclopean. No creo que sea la mejor compra. Joder, que asco Ah, pues nada, tío Me jodo y pierdo el red Un Forge Supongo que con el Ciclopean y la Potti Sí que ganaré la partida, pero Que prensa me está dando este tío, ¿no? En plan, ¿cómo juega? Es un poco aburrido, tío No da nada, pero aún así me mata, tío Es increíble Y lo peor es que también puede ganar fácil Solo me tiene que matar una vez más Que no es muy complicado Puede ser un cool gana básicos Así que... Es que mira las ultis ¿Dónde me las tira, bro? No me jodas, tío No me jodas que me lo tengo que tragar otra vez Y ahora no tengo ni Beach ni Blink, tío Tenía que haber ganado la partida Y joder, que asco ¿Qué de esto más malo es late, eh? Me da un stun y me muero, tío Prácticamente, vaya En fin Eh... Voy a chilear un poquillo, ahí que es Antes de... De ir al Fire, ir al Red y demás No sé si me da para tener Beach antes del Red, la verdad Se ha pillado un Spring Route El tío sabe que me sigue vacando A ver si lo doy Vale, bien Yo suces muchas por los 24, brother Eh... Menos mal, porque yo creo que ahí perdía ya la partida Eh... Pero bueno, supongo que le gano ya No creo que el Titan me pueda matar Vale, bien Uf Me ha asustado ahí al final, eh Justo, justo, justo al final me ha asustado, tío Vale, bien Buena partida Le he cometido un par de errores y tal Pero bueno, nada que no sea parte del show Así que bien Me llevo la Wing Tachamos a Kulkan en verde Para sorpresas de muchos Y todavía nos toca jugar Raijin Bueno